Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, por si no me conocías, yo soy Lu, y al día de hoy en este video te quiero contar un truquito para convertir tu televisor normalito en un Smart TV. La verdad, yo descubrí eso el año pasado gracias a mis papás, porque ellos tienen un televisor pantalla plana súper viejito, tan viejito que no es Smart TV, y yo sí tengo un Smart TV que tiene acceso a Netflix, entonces ellos vivían súper antojados porque yo tenía Netflix y además tengo un jueguito, un jueguito viejo que ya en algún video les conté cómo funciona, pero lo que les encantaba era Netflix porque en muchas ocasiones en la televisión regular no encuentras que ver. Yo la verdad no sabía que existían ese tipo de aparaticos que pueden convertir cualquier televisor en un Smart TV, aunque en realidad fui muy ilusa porque yo me había ganado un Apple TV y se lo regalé a Jorge para que Jorge viera programas, pero pues como era Apple TV nunca lo relacioné como con esto. Fue algo súper extraño, me lo gané, se lo di a Jorge pues porque nunca pensé que a mis papás les interesara y nunca lo relacioné con el tema de mejorar un televisión normal y poder tener acceso a todas estas cosas. Así que cuando mis papás me comenzaron a decir que estaban súper antojados, que querían ver Netflix, que cómo lo podían hacer, me puse a buscar y encontré varios dispositivos. En el mercado encuentras de todo, encuentras algunos baratos y algunos súper costosos, pero como yo sabía que mis papás no necesitaban la última cosa del mundo, pues obviamente me fui por uno que fuera relativamente económico, pero no tan económico que yo dijera no, eso no es real. Entonces empecé a buscar, me encontré uno que se llama Roku, es un aparatico, la verdad no sé si lo venden en otros países, pero es un aparatico súper chévere que está en un precio promedio, vale más o menos 35-40 dólares y funciona súper bien. Este aparatico promete que tú puedes convertir cualquier televisor en un Smart TV y te trae todos los cables. Trae los cables para video y sonido, trae un cable HDMI, entonces sí lo puedes adaptar a cualquier televisor. Este aparatico tiene muchas funciones, tiene algunas que son gratuitas, por ejemplo Netflix y YouTube son gratis, tienen otras que son para películas, la verdad yo no lo he investigado demasiado porque no soy la que lo uso, pero también es muy chévere porque tiene algunos juegos como lo es Gusanito. Esta es una opción genial y económica para poder tener esos servicios de streaming en tu televisor y también tú si quieres puedes descargar algunas aplicaciones que son pagas, pues obviamente como que pagas por la aplicación y ya siempre te queda funcionando, tienen una gran cantidad de listas de aplicaciones a descargar y se va actualizando constantemente. A mi papá y mi mamá les encanta y lo mejor es que sí notamos que mejora mucho la calidad del televisor, pues de la imagen, porque sí te permite que cuando tú lo estás utilizando, las aplicaciones que utilices con él, la calidad va a ser excelente y en realidad sí lo es porque el televisor que mis papás tienen, como ya les dije, es muy viejito, entonces no tiene la súper calidad, pero cuando ellos están viendo Netflix o YouTube, tú ves que la calidad mejora demasiado, demasiado, demasiado. Así que si ustedes están buscando una solución para hacer que su televisor pueda transmitir esto, este tipo de dispositivos son muy chéveres. Ya les digo, se llama Roku, obviamente algunos más costosos como lo es el Apple TV o el... creo que el de Google también puede ser un poco caro, pero también hay unos muy económicos que funcionan demasiado bien. Y bueno, quería contarles eso porque me pareció una solución genial, no siempre tenemos dinero para cambiar de televisor y es una forma muy chévere de poder acceder a sus servicios. Y bueno, si les gustó este video, espérame en manita arriba. Si eres nuevo, no te olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Por aquí, te estaré dejando mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.